Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de estos vehículos que pertenecieron al fallecido cantante Elvis Presley y bueno, porque varios de estos vehículos van a salir a subasta y este trío de ejemplares serán puestos a subasta a finales de este presente mes de agosto en Estados Unidos están en perfecto estado y algunos son muy llamativos y ahora a continuación vamos a hablar de estos vehículos bueno, cuando uno busca un determinado tipo de vehículo en alguna de las múltiples subastas que se celebran en cualquier lugar del planeta, bueno, su idea original puede verse alterada al presenciar un modelo completamente diferente, pero que ha pertenecido a toda una estrella mundial y bueno, es en este caso que de los tres ejemplares que se subastarán a finales de este presente mes de agosto en Estados Unidos y bueno, se habla de una berlina, una moto y un hot rod, unos productos bastante corrientes que en condiciones normales no tendrían que acaparar todas las miradas, aunque sí decimos aunque sí se dice que han formado parte de la colección personal de vehículos del mismísimo Elvis Presley y bueno, y esto cambia y bueno, efectivamente este trío de ejemplares comparten un trocito de historia del que para muchos ha sido la figura más destacada del panorama musical estadounidense en el siglo XX y bueno, el próximo 21 de agosto será cuando GWS Auctions celebre un evento denominado Artifact of Hollywood en el Hard Rock Café de Hollywood y bueno, cuyos principales protagonistas serán los tres modelos antes mencionados y bueno, el primero de ellos es un Lincoln Continental de 1973 utilizado de manera regular por el ícono de la música el cual fue adquirido tras verlo en una película y bueno, durante todo este tiempo nunca ha salido a subasta y en su interior destaca a algunos extra lujosos de la época como un televisor el segundo ejemplar es de dos ruedas es una motocicleta Hally Davison FLH 1200 Electra Wild de 1953 que fue la última moto que compró Elvis bueno, presenta una decoración personalizada un cuenta kilómetros que registra muy pocas millas toda la documentación original y un estado de conservación excelente y desde mediados de los 80 ha sido objeto de museo en el Pioneer Automunción de Murdo en Dakota al Sur y bueno, el último el más llamativo de todos es el denominado Elvis Roster es decir, es un hot rod muy sugerente que luce una carrocería pintada de negro y una serie de detalles en rojo con llantas de varios radios y un motor expuesto a la intemperie construido por el especialista John Atam fue el mismo ejemplar que apareció en la última película de Elvis Loving You con un único propietario durante sus 89 años de historia y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me queda